¡Dale a ese! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡El gel condensador heliotrón funciona! ¡Nadie estará preparado para esto! Ah, ok. ¿También estás viendo eso o en serio me golpeé la cabeza muy fuerte? Si con eso hablas de un autovolador, entonces sí, lo veo. ¿Lo ves, Sidney? ¡Es hermoso! ¡La avenida Banco! Todos alineados para que los hagamos volar. ¡Comencemos! Vamos a robar bancos robando todo el banco. ¡Oh! ¡Es tan efectivo y tan radical! ¡Ay! ¿En serio puedes creer esto? Vienen a un festival de cerdos para robar bancos y no hacen un chiste sobre las alcancías de cochinito. ¿Benji? No sé qué planeas hacer con esas latas de gas, pero no dudo que sea algo peligroso. ¡Qué bueno que no me pongo a pensar en esas cosas! Todavía hay mucho de dónde vino eso. Olvídate de él, Sidney. ¡Ya tenemos lo que queríamos! ¡Ese niño está fuera de la jugada! ¡Vamos a conseguir algunos activos flotantes! Si harás un aterrizaje forzoso, una bodega de globos no es una mala opción. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que pudiste lastimarte? Está bien. Él tampoco quiere ver a nadie salir lastimado. Es por eso que está dispuesto a hacer cosas un poco arriesgadas para proteger a cuanta gente sea posible de villanos como esos bichos. Imagina, ¿tú no estarías dispuesta a hacer algo un poco peligroso para salvar a alguien más? Lo primero que hay que hacer es salvar a Ben de esta trampa rebotadora. Espera, ¿Benny? Lamento estas tasas de interés tan altas, amigos. Es uno de los riesgos de las altas finanzas. ¡Altas finanzas! Si Ben quiere detenerlos antes de que lastimen a otros, pues tendré que detenerlos antes de que lastimen a Ben. Dime si eso no es lo más bonito que has visto. ¿De qué hablas? ¿Que no debo tratarla mal? Estamos robando bancos. No me importa si soy grosero. ¿Fue detrás de ellos sola? ¡Ja! Increíble. No sabía que lo llevaba adentro. Ben, esto es serio. Ben es una niñera, no una superheroína. Debemos hacer algo. Ok, ok. ¿Acaso tienes la menor idea de qué es eso? Es el globo misterioso. Es magnífico. Muy bien. Hora de la fase dos. Llevemos estos bancos al océano y construyamos el mejor y más bello paraíso artificial. Así no es como funciona la banca. Yo diría que... Son peligrosos los dispositivos de aviación no regulados, pero a mí no me importa si se ahogan. Ay, mamá cucaracha. ¿Tienes un palo para tirarla o algo parecido? Espero que sean mejores nadando que robando. Es cierto, Penny. Es por eso que le traje a estos algo especial para su flotatopía. Me gusta pensar que complementa mi amor por la libertad y justicia. Y los créditos. A mí me gusta la libertad. ¿Libertad de la prisión? ¿Libertad de construir islas bancarias flotantes sin consecuencias? Creo que estás olvidando la parte de la justicia. ¿Ven? Quizá no es la mejor idea lanzar rocas puntiagudas cuando estás en un globo gigante. Ok, Penny tiene razón a veces. ¿Y cuál es el plan ahora?